Acuerdos en el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres reanudan el proceso de renovación de la Secretaría General programada para el 20 de junio, mismo que había sido suspendido por una serie de descalificaciones entre planillas que involucraban al propio Secretario General del Citacobacro Tiburcio Bastián Hernández y al Colegio Electoral Interno. Finalmente, hoy por la tarde, acordaron la reanudación del proceso de renovación de la dirigencia sindical como se programó de forma original. Tuvimos una reunión plenaria en donde estuvieron todos los integrantes del Colegio Electoral, incluyendo a las personas que habían sido suspendidas temporalmente por acusaciones mutuas que se habían estado dando entre las planillas, que son precisamente la bióloga Aurora Diodicio y toda su comitiva, la maestra Alexandra, el maestro Enrique, que a final de cuentas quedaron en medio de las dos planillas con todo este pleito que se comenzaba a dar. Llegaron al acuerdo primero de que las dos planillas van a contender, tanto la roja como la naranja van a contender. La planilla roja, cuya aspirante a la dirigencia, Gabriela Milán Castillo, había sido suspendida, tendrá oportunidad de reanudar su campaña hasta el próximo viernes para compensar los días perdidos, mientras que la planilla naranja el día de hoy suspendió su proselitismo. El día 20 de junio, los 760 sindicalizados podrán emitir sus sufragios en los 43 centros de trabajo del Colegio de Bachilleres en todo el estado. Para Notivision, Alberto Echazarreta.